Quiero contarte una historia muy distinta Cómo se pierde la inocencia entre tus brazos Yo no pensaba que así tú llegabas Y sin saberlo yo así me confundía La vez pasada me ocurrió algo curioso Yo caminaba en la calle tiritando Tenía frío, era raro, era verano Y no sabía que ahí tú estabas Y es que no puedo olvidarme de tu boca Y es que no puedo estar sin ti Y es que el verano ya no es verano Es invierno si no estás aquí En mis sueños te siento mía Más mía y cada día solo mía Y es que no puedo olvidarme de tu boca Y es que no puedo estar sin ti Y es que el verano ya no es verano Y es que el verano ya no es verano Y es que no puedo estar sin ti Y es que el verano ya no es verano Y es que el verano ya no es verano Y es que el verano ya no es verano Y es que el verano ya no es verano